No tiene nombre, da igual. Objetivo o motor. Sigue el líder, el nombre sigue el número. Eh, eh, silencio. Escuchar. Escuchar. Objetivo o motor. Correr alrededor del círculo, pasar el balón a los diferentes compañeros y... Pero el objetivo es correr así. No, es para tirar la posición. Ese es un objetivo de consecución, pero ¿y el objetivo motor? Llegar a la meta, silencio que acababa. Ese es el objetivo meta. ¿Y el objetivo motor? Coordinar. No, el objetivo motor, vosotros tenéis que decir algo como... Desarrollar trabajo de desplazamiento, desarrollar tal... Pero lo que me habéis dicho es para que no os confundáis. ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí. Pues sigue dando lo de toquecillo, ¿sabes? Empezar. ¿Empezar? Sí, 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 sí. Sigue el líder, el nombre del juego, el objetivo... No, no, que lo hagáis ya, coño. ¡Qué reloj, reloj! Vale, muy bien. Está muy bien. Perfecto. Mirad. Ahora, la única cosa que se trabajan de desplazamiento, sobre todo son golpeos, es el que está dando la vuelta. Hay un juego muy similar a esto que se llama la vuelta del mundo o el reloj, que es que uno golpea y tienen que estar dando vueltas así. No está mal, ¿eh? Pero que quizás yo lo que quería es que todos estén desplazándose mucho, ¿vale? Siguiente. O sea, que sea más activo. Siguiente. Estáis cuatro grupos ahora mismo. Perfecto. Siguiente. Venga. ¿El objetivo? Sí. ¿El nombre? El nombre. La doble fila. Venga. Perfecto. Ahí está esa creatividad de último momento. Ahí está. Trujillo. Ha mirado a Julio y lo ha venido a ver. No ha dicho nombre, pero no, no ha querido decir nada. Vale. Objetivo motor. El objetivo motor. Pues realizar anticipaciones espaciales, desarrollar golpeos y desplazamiento. Consecutivo. El consecutivo. Evitar que la pelota caiga, que el balón caiga al suelo, toque el suelo. Y el de meta, lo más lejos posible. Vale. Pero aparte de evitar, también tendréis que progresar. Puede haber varios objetivos. Otro será progresar sin que caiga el balón. ¿Vale? Sí. ¿Y el meta? Alcanzarlo. Alcanzarlo. Empezar. Ahí está, el toque del suelo. Bueno. Eh, una cosa. Están en un juego cooperativo. Se supone que son amigos. Con amigos así, ¿pa' qué queremos enemigos? Venga, vamos. 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 Estamos aquí. La aflada y la aflada. Venga, vamos. Ya sabemos de qué va el juego. Que vosotros, vaya, chiquísimo lo teníais, ¿eh? Venga, otro. Por cierto, esa solución la han hecho muchos, que es la de estar uno enfrentado a otro. Pero, venga. Otro. Juego. Nombre del juego. Petabola. 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 Sí, una larga historia. Venga. Eh, el objetivo motor es trabajar la cocinación y la velocidad y la precisión. Eh, el objetivo de... Consecución. Eh, progresar hasta el final de la línea y el objetivo meta, atravesar la línea de meta. Vale, o sea, los que atraviesen da ganas. Venga. Pues, empezáis. No, no, varianza no, como sea. Venga, hacedlo... Como sea. Como tenga ya fecha. Venga, rápido. Que tenemos muy poco tiempo. Vale. Vale, vale. Vale. Es muy parecido a Luancho. Vale. ¿Diferencia entre objetivo de consecución y meta? Sí, pero básicamente era muy... Los juegos, estas dos soluciones eran muy parecidas Eran demasiado parecidas Pero bueno, venga, lo siguiente Nuestro juego se llama la prima voladora El objetivo motor es mejorar la coordinación, la agilidad y la precisión con la turma El objetivo motor es mejorar la coordinación, la agilidad, la precisión y el golpeo con la pluma El objetivo de consecución es que la pluma no toque el suelo Y el objetivo meta es dar el máximo número de toques con la pluma Dando una palmada antes de que golpeemos a la pluma Mientras estamos enfrentados en dos filas Habíamos propuesto otro objetivo como por ejemplo ir avanzando para allá a las dos filas Lo que pasa es que la ejecución no... Venga, a ver lo que sale Vale, muy bien Yo creo que para incrementar la actividad física lo mejor hubiese sido que hubieseis hecho otra cosa Pero con tan poca gente es un poco complicado Ahora, tal y como estabais, os vais a poner en fila india Cuatro filas de unos siete jugadores Aquí Fila india mirándome a mí Aquí Cuatro filas Uno empezando aquí Aquí, fila india La primera que ya sabemos que esa que tan bueno hace Ánimo Es que me cortan al gole No, no te preocupes Vosotros más para acá Vosotros venímos para acá André Corto ahí empiezo Corto así Abre